Música Hoy les vamos a preparar un masato de arroz Aquí tengo una cucharada de maicena o harina de trigo Eso es para darle el expreso Aquí tengo un pocillo de arroz Pocillo normal Ya está lavado Y el azúcar si se le agrega al gusto Le agregamos dos tapitas de vainilla Le agregamos una corteza de canela Ya tengo ahí el agua que ya va a hervir Y también le colocamos dos cortezas de piña Y se colocan ahí Esto es para la fermentación Cuando el arroz este blandito Entonces lo retiramos del fuego Y lo dejamos enfriar para licuarlo Le agregamos el arroz Y dejamos Y de alguna vez le voy a agregar El azúcar Y dejamos hervir hasta que esté blando Ya tenemos hecho el arroz Ya tenemos hecho el arroz Se va removiendo siempre en toda la cocción Para que no se vaya a pegar del recipiente Ya le retiré la canela Y las cortezas de piña Y las cortezas de piña Ahora le voy a agregar la cucharada de maiceno Dejamos hervir nuevamente Y lo... Estos son clavitos de olor También se le pueden agregar Y lo dejamos enfriar para luego licuarlo Al licuarlo si queda muy espeso Le agregamos un poquito de agua Lo mismo si queda muy bajito de azúcar También le agregamos un poquito de azúcar Ya tenemos el arroz cocinado para el masato Y ya se hirió Ahora lo vamos a licuar Lo colocamos en un recipiente Sea plástico o de aluminio Y se deja hasta el otro día Para que fermente Ya tenemos listo el masato Quedó delicioso Una bebida muy suave Si desean dejarlo un poquito más clarito Se le agrega un poquito de agua Así no se vea así espesito De todas formas Pues queda rico Así es como yo preparo el masato Muy fácil de ir Prepararlo Una bebida muy económica Gracias por ver el video Y compartirlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!